Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, la casa está vacía, sigue vacía y por eso no os he enseñado nada. Tenemos el sofá, unos focos por aquí y herramientas, poco más. Y creo que el plan es esperarnos hasta pasado Semana Santa como aproximadamente hasta el 17. Soy bastante ambiciosa y creo que no va a ser el 17, así que por eso no os he podido decir mucha cosa. Lo que sí hicimos ayer, bueno, en realidad nos tenían que venir a poner en el parquet un especialista, pero como va a venir Semana Santa no tenía días y se iba a alargar. Además tenemos la mitad del parquet y la otra mitad tiene que llegar. Bueno, al caso que le dijimos al señor YouTube cómo poner el parquet y hemos visto cómo ponerlo y vamos a intentar ponerlo nosotros. Bueno, en realidad lo intentamos ayer por la noche con mi súper mami que ya más o menos sabía cómo hacerlo y creo que nos va a quedar bien y va a ser prueba superada. Estuvimos hasta las tantas, Carlos. No brobes, hasta las tantas, pero... Y el parquet ha quedado así un poquito marrón, pero creo que va a quedar guay. Y después, hoy por la mañana me he levantado y no podía dormir, estoy sufriendo un poco de insomnio y despierto a Carlos, Carlos, te vienes a correr y a caminar por aquí y me dice, pero he bajado, he despertado a Claudia y Claudia me ha mirado 30 segundos porque dudaba y he dicho, va, venga, va, me vengo, a eso se le dicen los buenos despertares, me he quedado 30 segundos pensando, voy, no voy, no voy, no voy, digo, va, voy, 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 pereza fuera, pereza fuera, yo, puedo con todo, y he volado y luego a Carlos dice, yo también voy, ya, a esperarlo, ya aquí ya, ya no es temprano, ya no es tan temprano, mira, lo voy a hablar, el porqué, Patrick, dilo el porqué, olé, Spartan, tengo que prepararme, Patrick, no quiero hacer lo ridículo, os lo voy a explicar, para quien no lo sepa, hemos hecho un grupo para ir al Spartan de Barcelona, creo que el día 27, de todas formas, os lo dejaré aquí, para ir todos juntos, entonces, todos los que queráis venir, me lo dejáis en los comentarios o en el comentario, bueno, mejor, y por correo, colaboraciones, arroba, jeanvirtual.com y yo haré de coches, y él empujará los culetes, culetes, está bien dicho, eh, traseros, no, Patrick, no, bueno, para aquí los obstáculos, pero supongo que estaréis más enterados que yo, no tendréis problema, no, pero nos lo vamos a pasar bien, así que animaros todos los que seáis cerca de allí, o tengáis pensado ir, tenéis que venir con nosotros con el grupo de Yopo, con todo, no vais a poder venir todas, pero regalaremos una camiseta de más de Yopo, con todo, así que tenéis que venir con nosotros, y ya. Y nada más, que me duele todo. Sí, quería comentar unos comentarios que nos enviasteis súper originales, la verdad es que sois unos cracks y muy divertidos, me sorprende, pero he decidido comentar otros comentarios que no son tan guays, ni me gustan tanto, y quiero comentarlos porque yo sé decir las cosas en Youtube, me callo bastante, por no entrar en problemas. Señores, yo me meto aquí, que estés peligroso. Voy a comentar un comentario que tú también quieres comentar. ¿Así? Y dice, David Pizbal estrenó el vídeo de fiebre y no sale Patrick Jordán, ¿qué pasó? Yo iba a ver el vídeo solo por ella. Bueno. Muchas gracias, mira, de aquí darte las gracias, pero nosotros tampoco sabemos lo que pasó. No, os voy a contar, el videoclip ha salido, no salgo en el videoclip, no voy a salir en el videoclip y de momento no os puedo explicar más, pero ya os contaré todos los detalles, ¿vale? Ya os explicaré, ya os explicaré un poco. A ver, comentamos, comentarios. Primero quiero empezar, no sé si voy a saber transmitir lo que quiero decir. Yo no voy por la calle diciendo, a mí no me gusta tu pelo, no me gusta cómo eres, eres fea, eres gorda y no sé qué. Intento ser lo más respetuosa posible con las personas y intento que la gente sea lo más respetuosa conmigo. O sea, lo que pides, pues recibes, ¿no? Igualmente en la calle creo que tendría que ser lo mismo en los comentarios, sé y estoy súper agradecida de todos los que me seguís, siempre son comentarios buenos, pero hay algunos que, quieras o no, no suelo hablar de estos temas, ¿eh? Pero quieras o no, te hacen un poquito de daño, ¿vale? En los últimos comentarios del sorteo, por ejemplo, que estuvimos bromeando de una manera divertida para hacerlo así, con un poquito de risa, regálame algo para que hiciéramos algún sorteo, era simplemente para que quede algo divertido, en ningún momento para burlar a nadie. Tengo unos comentarios aquí, pero creo que no hace falta que los lea. En ningún momento era para burlar a nadie, simplemente era para que las marcas se animaran a regalaros cosas y ya está. En el próximo vídeo supongo que os traeré algún sorteo, así que yo, mira, si por mí fuera, cada dios os traería regalitos. Sí que me gusta premiar a mi audiencia, por ejemplo en Gym Virtual siempre cada mes regalamos tres premios a la gente que está en la comunidad de Gym Virtual, que utiliza los hashtags y demás, pero porque nos siguen realmente y quiero que sean ellos los que tengan esos premios. A continuación de esto del sorteo, es que hay comentarios como, Patri, eres una tacaña por el tema del sorteo o estás muy egocéntrica últimamente. Quiero deciros que, primero, soy una tía súper sencilla, no voy con grandes cosas, ni grandes bolsos, ni necesito muchas cosas para ser feliz, soy bastante normal y cada día intento mejorar, tengo errores como todo el mundo, no soy perfecta y soy muy poquita cosa, ¿vale? Soy consciente de donde estoy y me siento muy afortunada de poder trabajar en algo que realmente empezó como un joven, ¿vale? Voy a rebobinar y os voy a decir otra vez que no voy a cansar como he sido antes de ser Patri Jordán de sectores de chicas. Yo trabajaba en un gimnasio, me levantaba a las 6 de la mañana, hacía una clase de spinning, me duchaba, me iba a trabajar de 9 a 6, salía de la agencia de comunicación donde trabajaba y me iba al gimnasio de 6 a 8. Los fines de semana trabajaba y por las noches también trabajaba porque estaba en un hotel haciendo cosas de animación turística y bailando y esas cosas. Con eso quiero deciros que a mí nadie me ha regalado nada, que sé bastante bien lo que cuesta ganar las cosas y valor también lo que cuesta ganarlo, pero con eso no quiero decir que mi vida haya cambiado totalmente, que nada, simplemente soy súper consciente de lo que cuesta ganar las cosas y os estoy diciendo que yo he trabajado todos los días un montón de hora y hay muchísimos trabajos que son peores y no me voy a quejar, ¿vale? También os digo que lo que hago yo muchas veces parece todo como muy bonito y es un error. Una de las cosas por las cuales yo no quería enseñar el maquillaje y no lo enseñé en el otro vídeo era por transmitir con su mismo, no me acaba de gustar, pero vosotros me lo pedís muchísimo, ¿vale? Muchísimo es muchísimo. Yo tengo todo el maquillaje que tengo, ya os lo dije en el otro vídeo antes de empezar a enseñaros nada porque grabo vídeos, porque me envían cosas, porque hacemos sesiones de fotos, porque he trabajado haciendo peinados y estas cosas y tengo muchísimas cosas porque grabamos vídeos de uñas y con los vídeos de uñas los esmaltes se secan, tienes que comprar muchos, ¿vale? Pero vosotros, al menos yo, necesitaría esto de maquillaje, las cuatro cosas para dejarme, bueno, que me gustan y algún caprichito que tú te quieras dar, ¿vale? Sobre lo que enseño, enseño porque vosotros, bueno, porque este canal al final es simplemente por mostrar mi día a día, no quiero ir de estrella ni quiero hacer nada, simplemente os muestro lo que hago. Si no queréis que os lo muestre, no lo mostraré, pero si queréis que lo muestre, lo muestro y es lo que estoy haciendo, pues si me voy de rodaje os lo digo, si estoy en casa como ahora, en una casa vacía os lo digo y ya está, ¿vale? Creo que de verdad, si me conocierais, soy súper cercana y súper normal, normal es normal, ¿vale? Y dicho esto, solo quiero deciros que intentéis ser un poco respetuosos, me encanta que me dejéis críticas constructivas para poder crecer y cosas que queráis que... creáis que sean buenas, que os las muestre, yo lo haré, pero no malinterpreteis todas mis palabras porque ya voy con bastante cuidado de no... yo no quiero que nadie se sienta mal, no quiero nada, simplemente que me entendáis un poquito, ¿vale? Es que he hecho pantallazos de muchos comentarios, pero creo que no va a hacer falta que lo comente porque si no se va a alargar y tampoco es plan, pero por ejemplo, es que... no es justo que tengas tanto maquillaje, eres una egoísta, una marca te regala algo y no dices ni gracias, estoy súper agradecida, no veo... o sea, bueno... por ejemplo... te has volvido muy egocéntrica, desde que vi que te has creado una Wikipedia y te dejaste de estrellita, me has decepcionado, creo que vas un poco de subidita. Bueno, os voy a contar esto porque yo no me he creado ninguna Wikipedia, es más, los datos que había en la Wikipedia estaban mal, la fecha de nacimiento estaba mal, había cosas que decían que no eran ciertas, entonces la gente que me conocía a lo mejor o que ya me ha seguido durante más tiempo puede decir que no he sido yo y que si lo hubiera hecho y si fuera cierto tampoco pasaría nada, pero no es el caso y con esas cosas quiero decir que a veces interpretáis cosas que no son verdad, o sea, a veces se va y no es cierto lo que comentáis y yo muchas veces no comento nada por no crear polémica y demás porque me gusta transmitir que todo es bueno y que todo está guay pero no todo es cierto lo que decís, nada, simplemente quería decir eso, vamos a subir y vamos a ver lo que están haciendo estos, no quiero acabar mal este vídeo, yo simplemente os digo que muchísimas gracias a todos los que me seguís, dejar comentarios, hacer que la comunidad sea sana, que sea bonita, que os ayudéis, que os comentéis entre vosotros, espero que no haya mal rollo y que hasta ahora si doy así y que realmente si veis los comentarios y el porcentaje de no me gustas es muy mínimo pero que no quiero que pase de esto, vamos a subir arriba y vamos a la única habitación donde tenemos cosas y estamos grabando estos días y editando porque esta semana todo el mundo está como un poco desconectado, ya ven la semana santa muy cerca y no hace mucho está el fantasma naranja no, está el marrón hoy está el cono marrón Claudia no me grabes joder, no me grabes tú Carlos que tal, como va el plan bien, aquí estamos contame el pelo y mirad aquí, Missy es la que mejor vive de todos ella si sabe es es Missy, me has ocupado mi visita es Miss Mundo si, es Miss Mundo Carlos tiene que cortarse el pelo voy a coger las tijeras corte la coleta, por dios pero es que si te lo corto luego dicen que soy mala no, cortamelo, por dios vale, te lo va a cortar Carlos no no y te lo voy a cortar el pelo llevo unos tijeros rápido el piti clock bueno, pero si lo voy a tomar detrás porque yo me he enviado más de tijeras corte los tijeros, por favor pero Carlos te lo ha hecho bien alguna vez hombre, te he hecho un corte bop muy corto alguna vez no, pero quiero un poco no, no un bop muy corto no, eh ¿no quieres bop corto? no, quiere con bop largo no, pero no muy bop no muy bop ah, no muy bop un bop pero ayer me enseñasteis una foto de bop bop pero poco bop bop, con bop esponja ve sus caras tijeras, Carlitos es que largo he pensado por el que lo sepáis por eso estoy así, eh sí, ya lo he explicado he explicado, he explicado que he tenido que esperarla a ella he explicado que he tenido que esperarlo a él y... bueno, estoy aquí tengo dos tijeras para cortar el cabello eh, esto es perfecto para cortar un cuerpo de cárcaba y se esperan las uñas es maravilloso y luego cortamos uñas si quieres, Claudia no hay ningún problema no yo he cortado uñas de piel, manos y todo y si quieres esto, el pelo de nariz también funciona tenemos tenemos las que os he dicho que son para todo estas no las hermanas o la prima mayor estas no luego tenemos aquí a vasillar el cabello estas son para... espera, vamos a poner la mano, queda más profesional ay, ay estas son para vasillar también sirve por nariz jajaja y luego tenemos las pink scissors corte bob estas serán, Claudia las tuyas el peine el peine con las manos es fácil jajaja a ver si has cogido... vale esta he cogido la capa gris has visto que tengo de todo, eh estás de buenas manos primer paso, capa paso, capa mira, eres un superhéroe es una superhéroe uuuuh Claudia ¿te sientes segura? ¿no? segundo paso la goma para hacer una coleta tienes que colocarla como guía como guía como guía como me suba la coleta más abajo, más abajo, más abajo tiene que... primero hacemos la coleta y luego la bajamos como me quede un trozo más corto que el otro te quedará, bob, muy corto no y la goma la tiene, ay dios hay que comprar gomas nuevas, Claudia tú no poder ir así por la calle eso me parece venga vamos, Claudia no subas la coleta voy a... no, hazte cortar así, para abajo por abajo, voy a cortar, eh venga, preparados para abajo, eh ay, ay ahí voy para abajo ¿sabes que pasa? ahí que estas tijeras hay que afilarlas ay, ay, ay adiós, te lo seco aquí el буñito corte el rock, Claudia el perfecto esto es una casa de locos es una casa de locos tú aquí se corta todo el mundo pero... no os crea.es que me fío mucho de Carlos bueno, si me fío porque después de esta La señora Patri Igualando un poco, que quede perfecto Bueno, ya sabéis Y esta parte delante va un poco Es que me he tenido que quitar la camiseta Y me he quedado en top de deporte Le he cambiado, porque la capa va mejor cruzarla delante Porque si no el cruce no me deja cortar bien Y le he cambiado la capa porque Carlos había cogido la capa de teñizo Un momento, y ya acabo con eso Dejarme en los comentarios el nombre de la peluquería Que quiero montar una pelicuría ¿Qué nombre pondrías a mi peluquería? De verdad, si me tuviera que friar solo de él Bueno, pues hemos dejado un poquito esto Más largo, no mucho, porque ella tampoco quiere Y por atrás, así cortito Tiene que lavárselo, a ver atrás Y por aquí También un poquito más largo Bueno New look ¿Qué tal me ves? Parece que no te hemos cortado mucho, pero sí No, no, sí, hemos sacado para yo Digo, madre mía, ¿de dónde tengo ese pelo? Pero bueno Se ha ido el naranja y el pelo Se tropajo Carlos Muy bien Te ha gustado, ¿no? ¿Cómo te ha quedado el corte? Porque la gente tiene que hacer el final Para que... Sabes que los profesionales siempre hacen La puesta en escena y luego se van Pues eso es lo mismo, Patri Patri, ahora tienes que subir peinados para cabello corto Bueno, pues hemos dejado esto He hecho un desastre Claudia se va a cambiar Carlos ya está colocado Él ha pasado del... El perro al editor Y yo voy a continuar trabajando Que es lo que toca hoy No sabía que sabías poner parquet Es carpentero ahora, Patri Carpentero con maza de goma Y Claudia Es maravillosa Es faltarme a la harga Suscríbete Nos vemos en próxima ¡Gracias!